Ya. Para empezar, quiero, pues, empezar con los precedentes. Pues, yo soy, yo soy estudiante de discusión. Cada día estoy aprendiendo en cómo bajar programas de discusión infantil. Y es un tema bastante agrupado, bastante confuso, y, o sea, la rica. Y quiero, primero, agradecer a las comunidades que han soportado mi presencia, esta vez, de la década, la última década, que son, bueno, son muchos, pero hay que ver las juntas, las varias que han trabajado y en las cuales han ayudado mucho de las madres y cargos de la familia y de cómo asangrar niños. Es valiente de hacer, acá, las comunidades de San Juan de Tlapa, Chichot, Tecfán, San Pablo de Bolinas y San Cristólimano. Estos son cuatro comunidades donde me han ayudado mucho y donde las personas han sido muy pacientes con mis errores. Entonces, muchas gracias. Les voy a dejar un instante un poco pésimo a este tema de discusión infantil. Y, como ustedes saben, probablemente saben, Guatemala, en cuanto a lo que es, discusión infantil, nos está en el único lugar, en todas las empresas, y está entre los tres o cuatro locales que aparece en Puerto Rico. y está en el único lugar, no está en el único lugar, y el juez es el que va a empezar aún más. No sabemos cómo frenar la discusión infantil, porque la política y la política estatal, está en el único lugar, y la inversión social sigue entre los tres o cuatro locales de toda la región.